es una pequeña filmación de la luna en cuarto todavía está en luna llena a pesar de que usted la vea si todavía está en luna llena cuarto menguante sería el sábado estamos a 17 de agosto será que para el sábado sería cuarto menguante y este es el famoso cráter de taiko taiko brain el cráter más grande de la luna este es el mar serenitatis y el mar tranquilitatis este que está aquí mar de la tranquilidad donde el unizuel apolo 11 hace ya tantos años 42 años si no me equivoco esta es la región conocida como sinus iridium no perdón mare imbrium y dentro del mar imbrium está sinus iridium que es esta región aquí redondeada que ven en el centro y el cráter de platón este que ustedes ven en el centro ahí se ve como redondeado bien redondito ese es el cráter de platón este es el cráter de aristarco este que se ve bien brillante ahí en el medio y este que se ve oscuro ahí redondito es el cráter de grimaldi ahora mismo está bastante nublado hay una capa de nubes ahí cubriendo la luna las nubes siempre se no está grabando o filmando las nubes siempre se se ensañan y viene otra capa de nubes más no ni modo no 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 no